¿Los salones son privados? No, ellos vienen como invitados. Yo puedo ingresar a todos los salones del Congreso. Ellos no son los dueños de este salón. Por favor, háblame a los cuales. ¿Están encerrados? Muy bien. Bueno, que quede constancia de que no han querido recibir ningún documento. Pero aquí tenemos al asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores, que es nuestro amigo el congresista Ernesto Bustamante. Para que les haya llegado a los integrantes de la corrupción de Pedro Castillo, aquí tenemos la moción de vacancia, las dos acusaciones constitucionales, la acusación constitucional a Zoraida Ábalos y recortes periodísticos de las denuncias, de las principales denuncias. Le hago entregarse. Y mañana va a ingresar por mesa de parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias también. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.